Minor DJ, la inteligencia musical, Tobi Records, Light y Bass, especial inicio Te dije que no insistas más, con ese afán de ver todo mal Yo no soy más que un ser humano, debes aceptarlo así y nada más En nuestro idioma te hablé infinidad de veces, para que tú me entendieras Pero hoy se me van las palabras, y aunque no quiera lastimarte, no lo puedo evitar ¿Qué pretendes de mí? No soy perfecto, si todo te lo di, con gran respeto Algún día verás, que te quise en realidad, que lo que te ofrecí fue amor de verdad No fue mi intención, continuar con esta guerra, por el contrario quise que hubiera paz Dice lo imposible por sobrellevarnos, lo siento no soy masoquista, a otro cedo mi lugar ¿Qué pretendes de mí? No soy perfecto, si todo te lo di, con gran respeto Algún día verás, que te quise en realidad, que lo que te ofrecí fue amor de verdad Algún día verás, algún día verás, algún día verás, que te quise en realidad, que lo que te ofrecí fue amor de verdad Búscanos en Facebook como Pony Records Como Pony Records Sé que todo como empieza se termina, nada puede ser eterno, todo tiene su momento Beben si cuando se siente algo importante, que difícil es pensar que lo has perdido Mientras la ciudad se duerme poco a poco Yo te busco entre la gente inútilmente Todo lo que pude darte, todo lo que pude darte será poco Por este amor que todavía está vivo Sé que nada es dura verlo en esta vida Date una oportunidad Todo el mundo no es igual Y que ganamos con heridos de esta manera Si la vida a veces está lo que tú esperas Y dejamos que se nos escape de las manos Este amor que en realidad vale la pena Sálvalo que aún ahora estás a tiempo Por este amor que todavía está vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Unidos por la música Producciones nacionales e internacionales Te quedas separación de mi pensamiento Tú me dominas, tienes el contenido De mis sentimientos Aunque estés lejos Aunque estés lejos de nada me sirve Porque yo te quiero Hay más que ayer Hay más que ayer Yo trato, 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 trato Pero no te olvido Hoy yo lucho, lucho, lucho Y no lo consigo Lo pongo todo en parte Y no es suficiente Es como seguir nadando contra la corriente Es como seguir nadando contra la corriente Es como seguir nadando contra la corriente Yo trato, trato, trato Pero no te olvido Hoy yo lucho, lucho, lucho Y no lo consigo Lo pongo todo de mi parte No es suficiente Es como seguir nadando contra la corriente Contra la corriente Y amor No hay noche Que llegue Que llore Que lloro te sienta aquí Tú te quedaste para siempre aquí En mi pensamiento Tú me dominas Tienes el control De mis sentimientos Aunque estés lejos De nada me sirve Porque yo te quiero Hay más que ayer Hay más que ayer Yo trato, trato, trato Pero no te olvido Hoy yo lucho, lucho, lucho Y no lo consigo Lo pongo todo de mi madre Y no es suficiente Es como seguir nadando contra la corriente Hoy yo trato, trato, trato Pero no te olvido Hoy yo lucho, lucho, lucho Y no lo consigo Lo pongo todo de mi parte Y no es suficiente Es como seguir nadando contra la corriente Contra la corriente Y amor Baino DJ, Baino DJ, produciendo energía auditiva Pony Records, marcando la diferencia Se lamenta el coma corazón, que tengo algo que decirte Hace tiempo, mucho tiempo, espérame en la alcoba Ponte linda, ponte cómoda, hoy vamos a hacerlo Porque igual que tú, estoy desesperado Pierdo el control, con tus besos fumados Porque igual que tú, mi nena, la, la Te necesito, te amo Porque igual que tú, me siento deseado Pierdo el control, con tus besos fumados Porque igual que tú, mi nena, la, 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 la Yo te amo Espérame en la alcoba corazón Y cometamos mil locuras Que se ocurran al momento Es algo solamente entre tú y yo Vamos a amarnos como nunca Embriaguémonos de amor Baino DJ, la inteligencia musical Otra noche que promete ser igual de cruel para mi corazón Una más que pasaré sin escuchar tu voz Otra dosis de agonía y yo sin encontrar alguna solución Todo me recuerda a ti en esta habitación Esta casa que ha vivido en carne propia nuestro amor Cada cuadro que pusimos Cada cuadro que pusimos El jarrón, tu al sillón Las caricias que nos dimos antes de decir adiós Y esta foto, la primera de los dos No sabes cómo duele la vida No sabes cómo duele tu adiós Yo sé que ni siquiera imaginas El daño que me hace Yo mi amor No sabes cómo duele perderte No sabes cómo duele aceptar Que para mí suficiente olvidarte Y no tengo valor Para empezar Otra noche que promete ser igual de cruel para mi corazón Una más que pasaré sin escuchar tu voz Esta casa que ha vivido en carne propia nuestro amor Cada cuadro que pusimos El jarrón, tu al sillón Las caricias que nos dimos antes de decir adiós Y esta foto, la primera de los dos No sabes cómo duele la vida No sabes cómo duele tu adiós Yo sé que ni siquiera imaginas El daño que me hace El daño que me hace Yo mi amor No sabes cómo duele perderte No sabes cómo duele perderte No sabes cómo duele aceptar Que para mí sucede olvidarte Y no tengo valor Para empezar Pony Records Pony Records Sonando en los 14 departamentos Y un poco más Hay que amarte Como loco Para soportar Lo poco que me das Hay que volar Hasta lo más alto Para llegar Donde tú estás Hay que romper Veinte mil promesas Y hacer roque y se pueda Si contigo quiero estar Y aunque de amor Yo muera Y aunque me muera Tendré que aguantar Solo sé Te quiero y por ti Me muero Aunque sobran Razones Para no verte más Solo sé Te quiero y por ti Me muero Me hace feliz Verte sonreír Te quiero y por ti Me muero Delicada y vanidosa Como una rosa Eres todas esas cosas Pero te quiero Cada día más Hay que romper Veinte mil promesas Y hacer lo que se pueda Si contigo quiero estar Hay que armarse De paciencia Y el alma de piedra Tendré Solo sé Solo sé Te quiero y por ti Me muero Aunque sobran Razones Para no verte más Solo sé No puedo entenderlo Que tantas veces que nos ofrecimos Un amor que era infinito Para ti ya se olvidó Se olvidó Siento un gran dolor ¿Por qué no te amó? Yo quisiera cambiarlo todo Ese regresará el tiempo Para conseguir tu amor Ese amor Que me ofreciste Ese amor Me abandonó No tiene rajices Como árbol caído Murió y se secó Ese amor Que un día tuve Ese amor Me cautivó Hoy tú me lo niegas No te importa que muera Con tu recuerdo vivo Por eso aquí estoy Dándote mi despedida Con la esperanza Que algún día Recuerdes como te quise Y regreses a mi vida Y ese amor Que me ofreciste Ese amor Me abandonó No tiene rajices Como árbol caído Murió y se secó Y ese amor Que un día tuve Ese amor Me cautivó Hoy tú me lo niegas No te importa que muera Con tu recuerdo Vivo Me duele el corazón Se muere el corazón Se agita el corazón Se muere el corazón Búscame en Facebook como Minor DJ Minor DJ La activas especial Dijo Todo lo que hago es por ti Todo lo que tengo Me lo has dado Todas tus palabras son de amor Mi único respiro son tus brazos Todos mis deseos son de ti Todo mi presente y mi pasado Todo lo que quiero es dar mi amor Todo lo que sé Es que te amo Nada me hace ver más que tu luz Nada me cautiva como tú Nadie más me importa Nadie más Y de repente me doy cuenta de que ya no estás Y me estremece la agonía de no verte más Ven en silencio de la noche Que se hace inmenso amor Tu vacío Y me rebelo y te busco y no estás aquí Pero me niego a convencerme de que te perdí Te necesito demasiado No podré sufrir Tu vacío Todos mis recuerdos son de ti Todo mi presente y mi pasado Toda mi ilusión es verte reír Y pasar las horas a tu lado Nada me ha inspirado como tú Nadie me dio tanto sin pedir Nadie me ha querido Nadie más Y de repente me doy cuenta de que ya no estás Y me estremece la agonía de no verte más Y en el silencio de la noche Si es inmenso amor Tu vacío Y me rebelo y te busco y no estás aquí Pero me niego a convencerme de que te perdí Te necesito demasiado No podré sufrir Tu vacío Y te quisiera suplicar y no sé a dónde ir Para acabar con este asunto y traerte a mí Y en el abismo de tu ausencia solo encuentro amor Tu vacío Búscalos en Facebook como Pony Records Como Pony Records Música Me voy a convencerme de que te perdí Y solo queda tu vacío Solo queda la agonía de no verte Te busco y no te consigo Me voy a convencerme de que te perdí Y solo queda tu vacío Nadie más me importa, nadie me cautiva como tú Y me ha dejado el corazón herido Por tu ausencia que me mata Con la orquesta La diferencia Música Me niego a convencerme de que te perdí Todo lo que me rodea me recuerda a ti Me niego a convencerme de que te perdí Y solo quiero ser feliz contigo Y me voy a convencerme de que te perdí Ven Conmigo yo te lo suplico Y me voy a convencerme de que te perdí Y solo queda tu vacío Búscame en Facebook como Minor DJ Minor DJ Minor DJ Minor DJ Productions Minor DJ Welro DJ Bl mü durch Bebehind El Alba DJ dein Quim Un 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 Gracias.